Seguimos en Tertulia, seguimos con Esteban Valente, Antonio Mercader, Carlos Ramera, y ahora incorporando a OENIR Sartú. Buenos días. Buenas noches, dejémoslo así. Buenas noches. Pasamos al segundo de los temas de nuestro menú de hoy. Seguimos en temas políticos, vamos al Parlamento ahora. Buenas noches. El Poder Ejecutivo reglamentará en un plazo de 180 días, desde la promulgación de la presente ley, la forma y condiciones en que se otorgará la autorización. El artículo fue cuestionado por la oposición, pero al mismo tiempo generó una discusión dentro del Frente Amplio. El diputado de la Asamblea Uruguay, Jorge Horrico, dijo que votaba a favor por disciplina partidaria, pero destacó que está en contra y, en consecuencia, argumentó en ese sentido. En nuestro concepto, quien tiene que decidir sobre la salida transitoria es únicamente el Poder Judicial. Por disciplina lo vamos a votar, pero esperamos que en el Senado se cambie. No puede el administrador resolver la salida transitoria de un recluso, dijo. Por su parte, el diputado Alejandro Sánchez, del MPP, señaló que esa discrepancia en este tema no había sido planteada antes. El día que los legisladores del gobierno votemos solo en lo que nos gusta nos quedaremos sin gobierno, dijo. Pero en cuanto a los argumentos, y votando a favor de lo que proponía el Poder Ejecutivo, el diputado del MPP dijo. Cuando se viola la ley y el derecho, interviene la justicia conforme a hechos objetivos. Pero la justicia está preparada para discutir sobre los procesos de rehabilitación. ¿Puede decidir sobre la rehabilitación de una persona? Se preguntó el diputado Sánchez. ¿Qué dicen ustedes? ¿Un minuto per cápita? Yo, muy brevemente. Sobre el fondo, el tema de que tiene que haber una agilitación de los procesos de todo el mecanismo de rehabilitación. Voy a decirlo al revés. En tanto el Uruguay no resuelva el tema de que el sistema carcelario en su conjunto se transforme en un sistema de rehabilitación, no hay otra cosa más fundamental para la seguridad del Estado uruguayo y para la seguridad de las personas que eso. Por lo tanto, todo lo que sirva para agilitarlo está bien. Pero eso no puede ser un mecanismo para sobrepasar un concepto. Eso tiene que estar en manos de la justicia. ¿Hay que hacerlo más rápido? Hay que hacerlo más rápido. Así como funciona ahora, no funciona. O funciona mal. ¿Hay que hacerlo con más asesoramiento? Hay que hacerlo con más asesoramiento. Pero es la justicia la que lo tiene que hacer. No lo tiene que hacer el poder administrativo. Porque eso implica, no estoy de acuerdo con la observación del presidente de la Suprema Corte, que es un problema de corrupción, sino es un problema de competencia como filosofía al derecho. Y siempre la justicia está viendo los temas de la rehabilitación. Por alguna duda, las libertades adelantadas. Es un tema delicado. Está nada menos que la seguridad pública en juego, ¿no? Y creo que acá es un problema de coordinación. Creo que las dos partes intervienen. Quienes están en contacto con los reclusos, quienes conocen su evolución, su vida, su carácter, su conducta, tienen que dar su opinión. Y son asesores esenciales. Pero creo que tiene que pasar por el Poder Judicial. Creo que deben intervenir las dos partes. No es que uno excluya al otro y si interviene el juez no interviene el Instituto de Rehabilitación. No, intervienen los dos. Como creo que ocurre en muchos países. Es decir, lo hemos visto en las películas, es muy común. El preso que se presenta, una especie de tribunal examinador que está compuesto de abogados, de exmagistrados y demás, que analiza su carrera, su conducta y demás. Y después es la justicia la que decreta esa libertad y la que controla. Pero lo que no podemos hacer es pensar que por separado el Instituto de Rehabilitación decida por sí y ante sí a quiénes libera, a qué reclusos manda a la calle porque considera rehabilitados. Tiene que haber una instancia judicial también. No estamos hablando de libertades, ¿no? Estamos hablando de que se autorice la salida del establecimiento a efectos de participar en programas de rehabilitación vinculados con formación o trabajo. Debí decir permiso. ¿Carlos? Yo creo que sobre este tema hay que ser muy claro. Primero que el sistema penal o el procedimiento penal y todo lo que lo vincula, incluido el sistema carcelario del Uruguay, está totalmente colapsado y es realmente vergonzoso hace muchos años. Exactamente. En el año 2001, el presidente Valle le encargó al doctor Gonzalo Fernández, en ese momento asesor del presidente Vázquez, y a mí, en ese momento asesor del presidente Valle, una reforma completa del sistema penal. Se hizo un proyecto que fue presentado a todos los catedráticos y expertos en la materia que había a disposición, que lo compartieron plenamente. Pero nunca avanzó. Unos no lo querían porque venía del asesor de Tabaré Vázquez. Otro no lo querían porque venía del asesor del doctor Valle. Todos en general no lo querían porque venía de personas que eran consideradas outsiders. Y el proyecto durmió en un cajón hasta hoy. Pero lo cierto es que tenemos un sistema perverso. Para empezar, y es una vergüenza, hay gente detenida que no tiene sentencia. Eso en ningún país... 60%. Eso en ningún país civilizado debería pasar. La gente acá va presa con el auto de procesamiento, donde todavía es inocente y se presume eventualmente que puede haber cometido un delito. Una aberración jurídica para un Estado democrático. Y no es de ahora. Esto es de hace 40 o 50 años. Segundo, es imperioso mejorar los mecanismos de rehabilitación. Y sobre el punto central que se plantea acá, yo creo que la verdad está en el término medio. Yo no dudo que la justicia tiene que seguir interviniendo porque es una garantía indispensable. Pero que también, en este tipo de permisos y autorizaciones de salidas, la parte técnica debe jugar un rol preponderante y fundamental. Acá no es uno u otro, son los dos complementándose. Ovenir. Sí, yo creo que hay muchísimas razones por las cuales este proyecto es un verdadero disparate. Es una cosa grave. El primero es que, como principio, la privación de libertad de una persona es algo muy complicado, que no debe... Es decir, solo puede hacerse en base a un procedimiento judicial, es decir, a un mecanismo que le dé ciertas garantías. Que alguien que no sea el Poder Judicial pase a resolver cuándo sale o cuándo no sale, es decir, cuando logra salir de la cárcel o no, ya sea transitorio o transitoriamente, es una cosa que me parece verdaderamente grave. Después está el otro problema. Es decir, hablar de que el Poder Judicial no está capacitado para medir la rehabilitación y el sistema penal, el sistema penitenciario está... Por favor, debería ser su función reeducar y el último que hace es reeducar. O sea, que tampoco se le ve ninguna capacitación para esa tarea. Y el tercer problema, que es grande, vamos a decir, no se puede ocultar, es que el hecho de que el que mantiene detenido a la persona sea el que decide si sale o no sale, le confiere un poder impresionante y colabora, es decir, abona profundamente la corrupción que ya hay en el sistema penitenciario. Así que me parece realmente inconveniente. La última cosa es, esta idea, yo creo que en algún momento vamos a tener que discutir este problema de que los legisladores voten contra su opinión en función de órdenes partidarias. Me parece que, es decir, que se utilice eso como argumento para votar es complicado. Contradice el sentido de la institución del Parlamento. Hago mía las palabras, las sabias palabras de Sartén. A propósito... ¿Y lo sé a qué hacen todos los partidos? Un apunte adicional, porque el diputado Alejandro Sánchez del MPP, como decíamos recién, manifestó ayer su sorpresa por la posición que estaba exponiendo Jorge O'Rico de Asamblea Uruguay. Bueno, el diputado Alfredo Asti dijo a la producción de En Perspectiva que la postura de su sector había sido dada a conocer a la bancada el martes. Allí ya se había aclarado que se votaría a favor y que se harían consideraciones en sal. Son querellas intestinas del Frente Amplio en las que no vamos a incursionar. Una simple precisión para no parecer que me he visto con plumas ajenas. El comentario que hice recién es obvio que el proyecto de Código Penal lo redactó en un 99.9 el doctor Fernández, que es el experto. Yo no sé nada de Derecho Penal y lo que hice fue leerlo cuando me lo entregó. Gracias por la aclaración. Me queda otra observación para incluir, quizás para un apunte breve de parte de ustedes, que es ¿cuántas normas, cuántos artículos hay en este proyecto de rendición de cuentas que no tienen nada que ver con lo que en principio y teóricamente es una rendición de cuentas? Pasa siempre. Sí, pasa siempre, pero ¿cuándo se va a cortar esta costumbre? Y es totalmente inconstitucional, ese es el otro problema. Porque por ahí pasan de contrabando cosas que no deberían pasar. No, hay artículos que nadie entiende, porque yo invito a los lectores a entrar en la página y ver el proyecto de rendición de cuentas, a que traten de desentrañar muchos artículos que dicen, modifícase el inciso 4 del artículo 27 de la ley 12.327 de febrero. En la redacción dada por otra. ¿Y quién va a ir a buscar y cámbiese tal palabra? Digo, hay allí muchas travesuras que hacen los legisladores o gente interesada que hacen cambios a veces que no logran percibirse, que nadie se da cuenta, que pasan de contrabando. Lo primero que ocurre es que al incluir este tipo de disposiciones en el proyecto de rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo se asegura que salen en determinados plazos muy rígidos, que son los que este proyecto tiene para su consideración. Y eso es un problema muchas veces, porque estamos hablando de cuestiones delicadas, que como esta que estamos planteando en este momento, llevarían un largo debate, porque están por medio de argumentos muy serios de un lado y del otro, y que sin embargo terminan en una discusión empaquetada en esa otra discusión, la de los números de la rendición de cuentas, que ya de por sí es bien ardua, ¿no? Yo voy a proponer que el Código de Proceso Penal, que es lo más urgente que hay que cambiar, venga la próxima rendición de cuentas. Así sale de una vez por todas, porque hace 12 o 14 años que estamos por reformarla. Volvemos a la tertulia con otros temas en el final de la discusión de esta mañana.